Nos encontramos con David Delgadillo aquí en Bayer, una de las empresas líderes a nivel mundial con el enfoque sobre todo para ganado de carne. Platícanos David Delgadillo, pues qué gusto verte y sobre todo la presencia con mucha gente aquí en este stand en el Congreso de la Carne. Gracias Polo, gracias por la invitación a participar en tu entrevista. Pues aquí tenemos la presencia de Bayer, como todos saben tenemos productos que se acomodan muy bien para la producción de curral de engorda, por el lado respiratorio, por el lado preventivo, locación biológicos y también programas de bioseguridad integral. Excelente, pues una presencia fuerte en todo el país, sobre todo líderes en ectoparásitos. Así es Polo, también tenemos una red muy amplia de médicos, veterinarios que están distribuidos en todo el país y obviamente como tú dices, manejamos muchos productos para el control de ectoparásitos. Líder en el mercado con tres moléculas de las diferentes familias para controlar ectoparásitos. Excelente, platícanos un poquito más del lanzamiento de esta nueva vacuna que ha tenido mucho éxito el lanzamiento. Sí Polo, mira, ahorita ya esta nueva vacuna viene a complementar nuestro portafolio en la prevención de problemas respiratorios en curral de engorda, es la vacuna Neumogar Bobis, es una vacuna que nos va a prevenir la cuestión del problema respiratorio de origen bacteriano. Es una novedosa formulación tres en uno que trae los tres erotipos de mangemia hemolítica, pasterella multucida y estófilo somni y lo que nos destaca en el mercado es el ayuvante Spolin y también que ya viene hidratada, ya no hay necesidad de estar hidratando. Entonces con ello podemos asegurar que la prevención va a tener un buen nivel y aquellos animales que después de prevención pudieron tener un síntoma de neumonía, pues existe el famoso producto de Bayer que es... Bayer Max, exactamente Polo. Por ese lado de la cuestión del complejo respiratorio lo prevenimos bien con la cuestión viral y la cuestión bacteriana, pero si ya tenemos el problema tenemos el Bayer Max que su formulación única por Bayer nos ha destacado en el mercado en el control de los problemas respiratorios. Y es la solución. Amigos, estamos aquí con mucho gusto en el Congreso Internacional de la Carne. Gracias David. Gracias Polo. Continuamos. En la ly 효 Meetings Música 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 ¡Gracias!